Rafael Inclán podría ser considerado el hombre biónico mexicano, debido a las cuatro cirugías a las que se ha sometido. En los últimos 20 años, el actor se recupera de su tercera operación de cadera, en la que le fue colocado una prótesis de fémur después de una severa infección que sufrió el año pasado. Durante una locación de la telenovela Mi marido tiene más familia, en la que se partió la tradicional rosca de reyes, Inclán platicó con TV. Notas sobre su estado de salud. Rafa, aunque sea apoyado en andadera pero sigues activo en la telenovela. Desde el día 2 de enero iniciamos las grabaciones, feliz de tener trabajo y avanzado en la recuperación con esta prótesis del fémur que me dio tanta lata el año pasado ya parecía yo chino, era el año del fémur. Ríe, se complicó lo de la infección, nadie sabe por qué el rechazo de mi organismo, esto fue desde enero, en febrero. Se presentó la infección, no la tratamos adecuadamente y se repitió, por lo que se hizo un sistema que se llama cadera libre, que consiste en quitar la prótesis y quedarse sin apoyo. Pero, a pesar de la infección y las anteriores operaciones, tengo entendido que no dejaste de trabajar, así estuve dos meses y medio, gracias a Juan Osorio, a la producción y a la empresa, que me colocaron en silla de ruedas y pude seguir trabajando. No dejé de trabajar, mientras estaba internado, el, doctor Osorio, ríe iba y me sacaba del hospital, lo cual me sirvió también, para distraerme un poco, para no estar ahí tirado en una cama. Todo esto lo hizo el señor Osorio con permiso. Del doctor, el 18 de octubre me colocaron ya la prótesis, espero que sea la última de mi vida, y... Aquí estamos, me imagino que para ti fueron muy pesadas las jornadas de grabación estando enfermo. En la telenovela me... Protegieron mucho, pero de todos modos me tenía que levantar, echarme a andar y cumplir con los llamados, ahorita traigo... Apoyo de andadera porque sigo usando silla de ruedas, pero ya estoy en la etapa bastón de apoyo, y ahí... Voy poco a poco, siguiendo con las terapias. Esta reciente operación de fémur, será la última o hay riesgo de... Que te hagan otra. Sí, por lo pronto en cuanto a la infección, que es donde ya salió limpio todo. Y por eso colocaron la última prótesis, pero también en una pierna llevo tres intervenciones. Entonces todos los músculos quedan... Muy golpeados, en eso estoy luchando. ¿De qué material es la última prótesis de fémur que te colocaron? Yo ni... Les pregunté, solo les dije, pónganle carnita también para que se acople pronto, ríe. ¿Tuviste miedo en esta última operación? Después de todo lo que has pasado. Más que miedo desesperación, el Dr. Juárez que fue el que me operó... Las dos últimas veces, es un cirujano con mucha humanidad, al que le tengo mucha fe y en él confiamos. Y aquí estamos echándole ganas. ¿Cuál ha sido la operación que más te ha preocupado, la del corazón o estas? ¿Qué te han hecho en la cadera? Lo del corazón fue hace casi 20 años ya, en que me operaron. A corazón abierto, más que el miedo cuando te van a operar, una vez que ya estás ahí, que ya... Ves las lamparitas del quirófano desde la camilla, no te queda más que encomendarte a lo que tú creas y... A los doctores, pedir que el Dr. no se desvele y que llegue bien, que no se haya enojado en su... Casa, ríe, que llegue tranquilo, que no le tiemble el pulso, y he tenido suerte. Ahora que te recuperes totalmente. ¿Regresarás a... Aventurera o qué sucederá con la obra? Pues ya la señora, Carmen, Salinas comentó que yo ya no... Estaba, pero tampoco está Aventurera. Últimamente no hemos trabajado, por la novela porque el señor Osorio es parte de la... Producción. Me imagino que además de la telenovela, ya tienes otros proyectos en puerta. Hay varios, en la empresa Televisa. No se sabe nada, no sé qué piense Juan Osorio, él lleva la mano por lo pronto, si no me... Va a utilizar en su próximo proyecto, pues ya buscaremos otro, y esperar a ver qué sale de teatro o... De cine, un poco lisiado, pero ahí estoy para lo que se ofrezca, ríe, concluyó. ¡Suscríbete al canal!